Intercoles, vamos juntos a jugar. Al cumplirse prácticamente la mitad del calendario regular, diversos futbolistas han recibido la distinción del jugador o jugadora del día en Intercoles 2018. Esta nominación ha recaído en desempeños y posiciones variadas como portero, defensa, delantero o mediocampista. La importancia ha recaído en la labor de apoyo, compromiso, colaboración, solidaridad y liderazgo que entre otras cualidades han mostrado los protagonistas en Intercoles 2018.